¡Hola, bebesotes! ¿Cómo están? ¿En cómo me los trata la vida? ¿Qué hacen? ¿Qué se cuentan, mis amores? Oigan, el día de hoy estoy demasiado emocionada porque les traigo un video que está una cosa de locos. Este video me parece increíble y más porque es al lado de la querida niña que acaba de gritar, mi querida hija, la gatita Guzmán. El día de hoy, como están viendo por allí abajo en el título de este video, mi hija va a estar eligiendo todo mi día. Bueno, es muy difícil grabar con niños porque no es lo que uno quiera, sino que es lo que ellos digan. Tú sabes, por ejemplo, mira a Emily en este momento. Emily, ¿me puedes dejar grabar? Gracias. Baby, como te venía diciendo, el día de hoy, como estás viendo en el título de allí abajito, mi hija va a estar eligiendo todo, todo mi día. Ella es quien va a elegir, yo qué me pongo, yo qué como, yo qué hago, yo a dónde voy, yo todo. Porque ella básicamente hoy es dueña de mi día. Pero por supuesto que yes, mi amor, yo tenía que empezar este video demasiado temprano. Incluso son como las... ¿Dónde está mi celular? Ah, mi celular. Son como las 9 de la mañana más o menos. Empecé un poquitín tarde, pero es que ayer salí, llegué muy tarde a mi casa, tenía amor, un sueño que ni tú te imaginas. Pero básicamente todos los días me levanto casi a las 7 de la mañana. Pero bueno, hoy está muy tarde, así que pues no le voy a prestar tanta importancia, no importa. Por eso es que estoy así de destruida, mírame este peinado, mírame estos ojos, esta cara, aunque me veas... Mor, la que es linda, es linda. Ay, amor, te quería mostrar. Mira, estas son mis pestañas reales. Me mandé a hacer una cosa que se llama lifting, algo así. Mor, y me quedaron espectaculares. Aparte, me veo un poquitín rara porque... Baby, me mandé a hacer retoque de cejas. Entonces las tengo más oscuras, pero tranquilos, que eso no queda así. Bueno, amor, ya me estoy saliendo como del video como tal, así que bueno, vamos a empezar con este video. Está un poco loco, voy a coger a mi hija porque está muy cansona. ¿Qué tienes? ¿Por qué no me quieres dejar grabar, hija? ¿Quieres que te saque de ahí? Di Atena. Atena. Uno, dos, tres. Los ojitos. La cumbamba. Las manos. El pelo. Las rodillas. Ay, ño mío. Un beso. Ay. Y la última de mami. Mami. Unos momentos después. Mor, lo primero que voy a hacer es sacar a esta bebé de este corral porque está tan cansona. Yo no sé a mi hija qué le ha pasado hoy. Pero vengan, le voy a quitar esto porque creo que está haciendo demasiado calor. Y es por eso que mi bebé está así como un poco frustrada, como que ella no quiere nada, ya no quiere... No, mentira. Ella sí quiere cámara. Es que ya salió como la mamá, youtuber, mor. Tú lo entiendes, ¿sí? Antes de empezar con este video y de que mi hija me empiece a mandar, tengo que mandarla yo a ella. Porque hoy, hasta después del baño, la mando yo, ¿listo? Ya de ahí en adelante me puede estar mandando a ella. Pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a bañar a Emily para que esté cómoda, fresca, para que esté hermosa, para que me pueda mandar. Vamos a arreglar esta habitación y ya ella me va a empezar a dar las órdenes de todo el día. Hija, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Bien? Ay, Dios mío. Te amo, perris. Bueno, besotes, esperamos que este video les guste, que realmente se lo disfruten. Vamos a estar todo el día juntitas. Yo voy a hacer básicamente todo lo que ella me diga. Empezó un poco loco porque mi hija, como siempre, quiere estar haciendo su desmadre. Tú te estarás preguntando en estos momentos, ¿pero dónde está Michael? ¿Por qué no están durmiendo juntos? ¿Qué pasó con la familia feliz? Mi marido está súper juicioso lavando la camioneta porque tenemos que viajar, baby. Este lunes tenemos que viajar, ya pronto lo van a ver. Michael, salude. La rueda es la sofia, la es la cuca fría. Babies, arreglar esta habitación totalmente sola es un poco agotador porque es muy grande y aparte. Siento que quiero cambiar como este acolchado o bueno, solamente lo voy a usar de noche porque la verdad da muchísimo calor. Pero bueno, ahorita le voy a dar este tete a mi bebé para que esté tranquilita y ya luego pues pueda bañarla para ahora sí empezar con todo nuestro día. Esta niña hoy está muy canzona, no quiere hacer caso, no se quiere comportar, no quiere ayudar a su madre con el video. Pero bueno, le vamos a dar esta poción mágica y eso que sí quiere. Porque hay días en los que se levanta y no quiere tete, quiere de una vez comidita, pero amor, hay que bañarla primero. No me puedes, amor. Y es de si quiere. Bueno, bebesotes, pues ahora sí llegó el baño de esta bebé, la cual no quiere hacer ni miércoles de casa. Pero bueno, por acá ya tenemos todo lo que son las cositas del aseo personal de mi bebé. El champú, que los talcos, que la loción. Bueno, esto aún está como un poquitín desarmado. Esta es la nueva tina de Emi, que de hecho me encanta demasiado. En el anterior video, que creo que fue el de la rutina, no la vieron muy bien. Pero bueno, esta es una nueva tina, realmente me encanta mucho. Porque es así como un mini jacuzzi. Acá trae esta duchita. Por acá trae como algunas opciones. Que bueno, esta es para salir el agua por acá. Esta creo que es para hacer como masajitos. Otra es para hacer burbujas. La verdad es súper, súper bacano. Por ahí está el pañal, amor. Allí está la ropita. Así que lo que voy a hacer en este momento es bañar a esta bebé. Que vean, esta bebé mantiene así de loquita. Y no puse esto debajo de, pues, en mi cama. Porque realmente no sé cómo se desarma. El que sabe es Michael, pero vean esta bebé. Con esto tengo que cargar todo mi día. ¿Cómo que mami? ¿Cómo que mami? Emily, a bañarse. Vamos, 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 vamos. A bañarse, señorita. A bañarse, señorita. A bañarse, señorita. Vamos a un buen ratito. Yo ya bañé, cambié a la de Emily, la puse hermosa. Vean a mi bebé tan divina que quedó. Y ahora sí, vamos a empezar con este día, con este gran video. Lo primero que vamos a hacer claramente es desayunar. Ustedes saben que yo no es que sepa cocinar mucho, que digamos. Así que no voy a hacer cosas tan exóticas. Pero en este momento nos vamos a dirigir a nuestra cocina. Porque voy a hacer nuestro desayuno. No va a ser nada raro. Como les digo, amor, no sé. Pero voy a poner a mi hija a elegir entre dos cosas. Así que acompáñennos. ¿Qué hice? Bueno, besotas, pues ya estamos en la cocina. Y vamos a preparar nuestro desayuno para el día de hoy. Le tengo dos opciones a mi hija. Una que es un desayuno un poquito más completo. Por ejemplo, está este Milo, este Nesquik. Que pues elegiría alguno de los dos. Por acá están estas salchichas. Esto que es un jamón, si no estoy mal. Por acá está este queso, huevitos. Esto. Ay, amor, se me quedaron las arepas. Pero bueno, ahorita las pongo. Y ya por acá está una opción mucho más básica y fácil para mí. Simplemente son quelos. Me gusta comer los quelos así como que combinados. Sucaritas con esos que son de bolitas. La leche y ya está. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner a elegir a mi hija entre esta crema hidratante y esta loción para el cuerpo. La crema hidratante significa este desayuno que es el más completo. El que trae huevitos es más casero y tal. Y esta loción significa pues que ella eligió este desayuno que es el más fácil, práctico y menos saludable. Así que vamos a llamar a mi hija a ver ella qué va a elegir. Por acá ya está mi bebé, la cual está un poco brava porque se estresa. Pero bueno, vamos a ponerla a elegir y lo primero que ella toque es lo que yo voy a desayunar. Emi, ¿qué quieres que desayune? Elige uno de estos dos, ¿cuál quieres? Eso quieres, pero tienes que elegirlo acá. Mira, coge alguno de estos dos, ¿cuál quieres? Babys, les juro, les voy a ser muy honesta. Yo quería hacer este desayuno porque era el más completo, el más saludable. Pero bueno, mi hija eligió este, el cual significa que solamente voy a desayunar sucaritas. Baby, ¿por qué tú elegiste esto? Este desayuno yo lo quería. Estaba muy chévere, muy elaborado. Mor, hasta fui al súper y a mi hija no le importó. Me dejó aguantando hambre con estas pinches sucaritas. Pero bueno, bebés, me voy a preparar mis sucaritas. Voy a desayunar y continuamos con este video. ¡Suscríbete! 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 Vamos a continuar con este día, mis amores. Y llegó el momento más esperado por mí y es el momento de la ducha. Realmente tengo muchísimo calor, me quiero poner bonita. Tengo este cabello como para fritar tajadas, o sea, está demasiado sucio. Así que ahorita voy a poner a elegir a mi hija si me baño o me quedo así. Este termito va a significar que me voy a quedar así y esto que tengo por acá, que es como algo para el cabello, significa que me debo de bañar. Así que le voy a mostrar a Emi ambas opciones y la primera que ella toque o elija, pues va a ser la que yo también voy a elegir. ¿Listo? Ven porque no puedes ver. ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál de los dos quieres elegir? ¿Ay, sí? ¿Cuál? ¿No? ¿Sí? Te amo mi vida, gracias, gracias. Y gracias porque tengo... Uy, tengo un calor, hija. Me quiero poner bonita, me quiero bañar el pelo. Así que, amor, ahora sí me voy a bañar. Tengo mucho calor. Estaba rogando porque Emily escogiera eso del cabello para poder bañarme. Pero tenía un poquito de miedo, lo confieso, porque pues esto que lo hizo... Bueno, el termo es muy llamativo, tiene orejitas y todo. Dije, no, esta niña lo va a coger, pero gracias a Dios no. Así que, amor, a bañarnos la pula menta. Bueno, besotes, pues yo ya me bañé, me duché. Vean esta carita tan preciosa. Bueno, el siguiente paso es obviamente cambiarme para poder ir a almorzar, para ir a un lugar bonito. Y que mi hija siga eligiendo todo por mí. Pero bueno, ahorita les voy a enseñar las dos opciones de outfits que tengo pues para Emily. A ver ella qué va a elegir. Por acá está la opción número uno, que es este outfit. Es súper sencillito, pero muy lindo. Está este body, lo más lindo, que es en un color como salmón y trae como estas lineacitas en negro. Está este jean que Orma es súper bonito, es pegadito al cuerpo, tiene un montón de rotos, es así como botita tubo. La verdad, Orma es súper bacano. Y están estas sandalias, que realmente pues yo no uso sandalias, no me gusta. Yo soy como un niño más, me encantan los tenis. Pero pues creo que este outfit se ve bonito. Y ya por acá está esta segunda opción, que es un poco más perra, poteósica, fantástica. Por ejemplo, vean estas botas que a mí me gustan bastante, porque son súper lindas, tienen mucho estilo. Y por acá está este vestido de dragones, culebras, buen humor, no sé qué es eso, pero está súper de moda. Por allá está la Emily tomando su tete. Pero bueno, le vamos a poner a elegir a Amy. A ver qué me va a poner. Por mí, que me diera como el outfit número uno, porque es mucho más cómodo. Pero pues, es lo que diga ella. Bueno, eso, después, para el outfit número uno, le voy a estar dando este perrito a mi bebé. O sea, el outfit del jean. Y para el outfit número dos, están estos talcos. Así que vénganse y vamos a ver, Emily, qué va a elegir. Hija, mira, ¿cuál quieres elegir? ¿Talcos o el perrito? ¿Cuál quieres? Pero cógelo tú misma. Amor. Voy a poner el outfit número uno, que es este. La verdad, me gusta más, porque es un poco más tranquilo. El otro número dos es como muy perrón, pero moro. Y estoy así como de un relajo total. Entonces, Emily, te amo. Gracias por elegir el outfit que yo quería. La bebé está un poquito triste porque se le cayó el perrito. Miren esa carita. Triste porque se le cayó el perrito. Pero eso, ¿qué importa? Podemos comprar 30 perros más. Ahí quedó el perrito de mi bebé. 2.000 años más tarde. Hello, besotes. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Qué hacen? ¿Qué se cuentan, mis amores? Ya sé que este pequeño cambio estuvo muy brusco. Pero, bebé, si ustedes saben que yo soy un poco rara. Siempre que estoy blogueando, como que blogueo un día y luego vuelvo a los otros dos días. Pero, amor, les voy a contar la verdad. El día de ayer estuvimos muy, muy ocupados porque hoy es el bautizo de mi sobrinita Juanita. Yo soy la madrina, así que tuve que hacer muchas cosas. Tuvimos que ir a hacer compras. Y, bueno, no tenía como que nada que ver con el video. Le dije, pues, más bien lo pauso. Incluso ya estaba muy, muy tarde. La niña ya estaba un poco cansada y dije, más bien, continúo mañana. Así que, el día de hoy vamos a continuar. Por acá está mi sobrina, la mini-me. Vengan, les muestro el outfit de la mini. Todos tenemos que ir así de blanquito y, amor, mira. Qué sexy, una vueltica. Amor, y mira mi outfit, espectacular, aunque bueno. Solamente míralo y yo ya te voy a contar una pequeña historia para que tú llores conmigo. Te voy a mostrar bien mi outfit. Mira, esto tan lindo. Todo un outfit así blanquito. Pero, bueno, así es como me queda el outfit. Realmente me gustó mucho. Amor, imagínate que yo este outfit lo vi por Pinterest. Entonces yo dije, no, pues, lo mandó a hacer la Sofía Camila. Se va a ver regia, apoteósica. Amor, entonces yo fui, lo mandé a hacer. Todo estaba muy cool. Yo, la verdad, fui a la prueba. Me quedó bien el vestido. Pero ayer, cuando me lo enviaron, yo estaba tan segura de que mi vestido estaba bien que yo no lo volví a revisar. Solamente lo revisé como 15 minutos antes de ponérmelo. Amor, vaya sorpresa. Y que me hicieron una blusa totalmente diferente al color blanco, pues, que ya había mandado a hacer. Como que en otra tela. Yo no me di cuenta. Casi me daban patatús. No encontré blusa por ningún lado. Al final dije, no, pues, me voy a poner esa blusa. Pues, no creo que se vea tan mal. Pues, no la quería así. No la mandé a hacer así. Pero, pues, ya me toca porque no encontré una blusa blanca que me guste. Y, baby, cuando me doy cuenta, no podía meter la cabeza. Estaba todo cerrado. Amor, hoy me acompaña la sal de una manera que tú no te imaginas. Vean, por acá está la Kelly. Ella, como siempre, es muy linda. Siempre trata como de calmarme, de que todo esté bien. Pero, amor, hoy nada está bien. Y vean a esta bebé hermosa y herorinda que está. Vean ese vestido. Vean esas patitas que no le han puesto sus chanclas. Y esta bebé está como triste. ¿Qué le pasó a esta bebé? ¿No quiere seguir grabando conmigo? No quiere. Bueno, eso. Después que les decimos el día de hoy, vamos a continuar con este video. Así que esta chiquitica hermosa y preciosa que se llama Memeli va a seguir eligiendo todo mi día. Así que, sigan con nosotros. Sigan con nosotros. En estos momentos ya vamos para el bautizo de las Juanitas. De hecho, como siempre, fuimos demasiado tarde. Qué cosa tan rara de la familia Muñoz. No, 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 no. Una eternidad más tarde. Voy a ser honesta. Esta es como la tercera vez que intento grabar este video. Pero bueno, ustedes saben que la tercera es la última y es la vencida. Y espero que así lo sea porque, amor, este video no va a salir nunca. El caso es que no he podido terminar de grabarlo porque he tenido muchas cosas por hacer. La última vez fue el bautizo de mi sobrina, pues, Juanita. Y realmente no grabé y no hice nada porque sentía que no era adecuado. Que eso no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo. Así que, por eso, voy a terminar este video hoy. Vean a mi bebé tan hermosa que está. Ella hoy es una fresita. Veanle ese pelo. Veanle ese outfit. De esos tenis. Y ahora sí, vamos a empezar con este video. De Miki. Miki. Vamos a hacer de cuenta como que jamás paramos. Así que, en estos momentos, lo que vamos a hacer es ir a almorzar. Así que, bueno, vámonos. Y por allá, Emily va a decidir qué es lo que va a comer su querida madre. Ah, y oigan, les voy a mostrar mi outfit. No me puse el que Emily, pues, me había elegido la otra vez. Porque, amor, cuando me lo metí ese día, mami, a ella se le veían todas las teticas. Y, pues, amor, yo no podía salir así. Entonces, te voy a mostrar mi outfit del día de hoy. Amor, este es pego siempre. No es que esté sucio. Es que no lo sabe limpiar. Tengo esta blusita, lo más hermosa. Este pantalón que me gusta un montón. Unos tenisitos blancos. Por allá está la Emi. Pues, amor, básicamente así es como estoy vestida. Bueno, pues, ya llegamos por acá al lugar a almorzar. Estoy por acá con mi bebé. Ay, señorita. Así que, ahorita voy a poner a elegir a mi hija a ver qué es lo que me va a dar para almorzar. Quiero que sepan que yo soy la persona más criolla del mundo. Yo no como absolutamente nada raro porque todo me da un poquitín de asquito. Así que voy a elegir algo que a mí me gusta mucho y algo que como que usualmente no comería. A ver, lo que voy a pedir que a mí me gusta es esto que es una carne y se llama baby beef. Y lo que no me gusta para nada y jamás pediría en sano juicio es esto que es camarones en salsa de la casa. Así que vamos a ver qué elige, Emily. Esta tinta va a significar baby beef, que es la comida, pues, que yo quiero. Y este labial de la Valdiris va a significar, pues, los camarones. Cosa que yo no quiero, así que vamos a ver lo que elija mi hija es lo que yo voy a almorzar. Vamos a ver qué va a elegir Emily, así que pongámosla a elegir. Emily, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres de los dos? Vean, bebés, eligió este que era el que yo quería, menos mal. Me encanta que mi hija haya elegido lo que yo quería porque, honestamente, no me veo comiendo camarones jamás. Él había me angustado, lo siento, pero me da un poquito de asquito, les fallé, pero bueno. Ahora sí voy a comer lo que yo quería, amor. ¡Suscríbete al canal! Baby, ni siquiera sé qué decirte. Honestamente, ni siquiera sé qué decirte. Llevo como cuatro días, bueno, no seguidos, pero estoy intentando hace cuatro veces grabar este video y no he podido. No sé qué sucede, pero no he podido. Voy a ser completamente honesta contigo, bebé. No sé qué sucede, pero siempre que intento grabar este video, algo sucede y yo no puedo grabarlo, de verdad. Este video está como un poco maldito, amor, como que me hicieron como, como que me pegaron con una rama. Mor, entonces estoy frustrada por eso y yo ya no voy a seguir haciendo este video. Este video no se me da porque llevo intentando mucho, de verdad, de grabarlo, poniéndole toda mi alma, mi corazón. Cuando no se enferman mis sobrinas, entonces mi hija está loca, entonces mi hija se duerme, entonces mi hija no hace caso. Realmente les digo una cosa, depender de un bebé para grabar un video es lo peor de la vida y yo no te lo deseo nunca. Entonces, mor, mira, hoy es domingo y dije, yo no me voy a estresar, yo me voy a relajar, yo voy a llevar a mi hija a que la pase increíble. Este video creo que es lo más loco, lo más random que he hecho porque dije que iba a hacer una cosa y iba a terminar haciendo otra, pero es que tú lo entiendes, yo no me quiero estresar más, mor. Así que yo creo que simplemente voy a vloggearles lo que voy a hacer hoy, le damos fin a este video, lo matamos, lo echamos al olvido porque yo ya estoy muy estresada, lo siento. Vean, si hoy hubiese intentado grabarlo otra vez, ¿qué hubiese pasado? Que me hubiese estresado porque mi dulce bebé está dormida. ¿Por qué? Porque ella mantiene así, dormida, porque todo el día le toca hacer oficio, estudiar, lavar la ropa, entonces ella mantiene así, mor. Dormida, cansada, mor, ahorita nos vamos a ir a un lugar increíble y cuando ya se despierte la va a pasar genial. Así que pues baby, acompáñame en este día, en este nuevo vlog. Mira, yo hoy estoy toda perrita, toda zorrita. Me puse este vestido de baño, me puse una braguita, una sandalita, mor, bien caso. A mí los domingos me gusta estar así porque los domingos yo no trabajo, yo no hago nada. Pero mira tú que yo te traje un domingo, ¿a qué chismos es qué es lo que yo hago? Vean, ahí viene entrando alias Puro Hueso. Salud, salud, salud. Emily, dígale, hola Puro Hueso. O sea, se la durmió. Dígale, hola Puro Hueso Puro. Se durmió. Me deja cara la niña, dijo este muer me a robar. ¿Cómo me la llevo con los novios de mí? Con los novios de mi mar. Vean, acá está el otro amigo de Michael, alias Calviche. Y vean a mi amiga, alias la Marleni. Bueno, besos, pues ahora sí está la combi completa y ahora sí vamos a pasear. Chicos, ¿cómo se sienten? ¿Sí saben para dónde vamos? ¿No le dijo Michael? A piscina. ¿Michael no le dijo para dónde vamos? A piscina. Vamos para Cartagena. No, chicos. Vamos para Cartagena. Mentiras, vamos para Playa Hawaii. Babys, pues nada, ya vamos a esperar a llegar y a pasarla demasiado increíble. Unos momentos después. Oigan, pues ya acabamos de llegar al lugar. Acá siempre me gusta un montón porque es súper relajante, es bonito. Y aparte hoy alquilamos como esta mini casita que tiene como un colchoncito. Que la de Emily esté cómoda por si se llega a dormir o para estar más tranquilos, babies. Me siento costosa acá, amor, pero me costó 50 mil pesos. Vean, es una casita así chiquita, trae como un colchoncito y allí está toda la vista. Voy a ponerle a esta bebé su vestido de baño para podernos meter a la playita. A la playita de mentis. Vean, esta bebé tan hermosa ya está lista. Le apliqué un productito en el cabello. Pero, amor, le di en mi casa que me hicieran el favor de alistarle un vestido de baño mientras yo me arreglaba. Y vean lo que le enviaron. No, amor, o sea, yo no entendí nada. Yo le compro vestidos de baño y me le mandan esto. Pero bueno, ella es hermosa y se ve preciosa con lo que sea. ¿Quieres ir con papi? ¿Quieres ir con papi? Ve donde papi, vamos. Últimamente Emily le tiene mucho miedo al agua, no entiendo por qué. Por acá yo me estoy tomando una micheladita para este calor tan impresionante que está haciendo. Vean a los chicos por allá. Uy, costosos. Tomando michelada a los chicos. ¡Oh, llores! Emily está haciendo show. Últimamente a Emily no le gusta meterse como al agua, le produce miedo. No entiendo por qué si antes cuando veníamos acá sí se metía. Hay que tratar de calmarla. Veanlo, el par de novios. ¡Aóguelo, Brandon, aóguelo! Vean, de poquito en poquito y con juego y amor, el michel ya metió a Emily en el agua. Baby, yo traje un vestido de baño apoteógicamente fantástico. ¿Pero tú crees que yo soy capaz de ponérmelo? Bueno, solamente tengo la pieza como de acá. Pero la de allá, amor, la de allá de mi amiga me da mucha pena. Entonces traje como un chorcito para poder meterme ahorita al agua. Pero realmente no sé por qué soy así. No es porque me sienta mal con mi cuerpo o algo así. Simplemente porque me da demasiada pena. Dos mil años más tarde. Bueno, mis amores, estamos por acá tirando baño. Brandon me dijo que dijera eso. Vean, por acá está la niña Emily Goodman con el Michael. Y ya se le quitó el miau. ¿Por qué ella va por allá? Esto está orinando. Amor, la verdad, el agua está muy deliciosa. La estamos pasando increíble. Está llenita de miedos, por eso es que está tan caliente. Pero bueno, yo creo que ahorita ya nos estamos un ratito. Y luego ya vamos a salir a pedirnos comida. Acá nos encanta pedir como unos patacones que son súper deliciosos. Así que vamos a invitar a estos chicos a que lo prueben. Vean. Pequele, Emily, pequele. Ok, lo, ok, lo Brandon casi me deja sin cámara. Uy, esos chinos van a dar chuzo, marica. Y pues nada, ¿ves? Ahora sí vamos para la casita. Vamos a ir a descansar, a ponernos cómodos. Tenemos más cosas por hacer. Pero yo creo que ya les voy a vloggear hasta acá. Porque ya después no les puedo poner cuidado. Y voy a seguir como que grabando todos los días. Encantando terminar un video. Pero bueno, espero que este vlog les haya gustado muchísimo. Aunque esto no fue un vlog. Esto fue un intento de video. Luego terminé un vlog. Luego fue muy raro. Amor, espero que tú me perdones. Los amo muchísimo. Que tengan un bello día. Y recuerden que ustedes y yo tenemos cita este domingo a las 2 de la tarde.